Como suele ocurrir en este canal que cada nuevo mes que terminamos, en el mundo se registran más avistamientos de clips sumamente misteriosos. No te puedo asegurar que tienen una explicación convincente para lo que estás por ver, simplemente este tipo de clips no tienen ninguna respuesta, pero eso sí sobrepasa lo paranormal y deja perplejos a los espectadores, donde posiblemente también tú puedas darle un criterio o una explicación que no está de más hacérmelo saber. Es por ello que te imploro que te prepares y te concentres ya que estás por contemplar 6 nuevos metrajes sin explicación lógica parte 2. Lo que parecía ser una típica tormenta eléctrica, se volvería algo muy inusual y aterrador para Megan Taylor, una chica inglesa natural de Bridgewater. Luego de que ella grabaría con su teléfono los relámpagos en el cielo justo delante de un gran arcoiris, pero de pronto algo la dejaría anonadada, porque en ese instante un objeto sin identificar de color negro caía al vacío justo cuando el cielo destellaba por un rayo. El cuerpo daba vueltas hasta su eminente caída al suelo, pero el final quedó inconcluso, pues la chica no fue al lugar in situ a ver que era lo que cayó, dado que la mujer estaba sumamente asustada pues creía que era algo extraterrestre. Incluso la gente enlazó ese objeto con la película La Guerra de los Mundos. Aún así, no se puede explicar que era esa cosa que cayó del cielo. Un hombre natural de Florida, Estados Unidos, aseguró haber captado un cuerpo humanoide caminando en su residencia, el cual él desconoce del origen del mismo. No dudó en publicar tal metraje en YouTube el 17 de marzo de este año, donde la historia detrás de este clip cuenta que era eso de las 12 de la madrugada, cuando la cámara de seguridad instalada en la oficina de su trabajo comenzaría a grabar una silueta blanca moviéndose muy lentamente. Sin embargo, en un momento dado, la presencia fantasmagórica desaparece por completo. El antes agnóstico hombre, ahora creyente sobre lo paranormal, quedó sorprendido con las imágenes dado que no se puede dar una explicación convincente de lo que podría ser. Aunque muchos usuarios en los comentarios declaraban que era un niño fantasma o una identidad demoníaca perdido en nuestro plano. Un padre de familia y su hijo que viven en una casa en Graveson, Inglaterra, pero no precisamente es una residencia común y corriente, sino que allí ocurre algo fuera de la razón lógica, pues ya desde hace 6 años ambos comenzarían a comprobar de que no estarían solos en esa mansión, debido a que los fenómenos sumamente insólitos se hicieran presente y en especial en la habitación del muchacho. Motivo por el cual el siguiente clip es prueba irrefutable de lo que te acabo de contar, pues la familia aterrada de esos eventos grabaría todo en video y lo subirían a internet, donde ellos confirmaron que todo lo visto es real, por ejemplo en la primera toma se ve una taza moviéndose por sí misma cuando el joven intentaba llenar con agua caliente para prepararse el desayuno, en otra toma se ve como un guante sale volando sobre la cocina hasta llegar al otro lado de la habitación. Otro video muestra una silla girando sin que nadie la toque y puertas que se abren y se cierran en plena madrugada, no sin antes los habitantes aseguraban haber visto una sombra y que ésta siempre pareciera que los estuviera mirando o acechándolos del otro extremo de las habitaciones. La familia teme de que algo malo les pueda ocurrir y claro pasó por su mente buscar ayuda de un exorcista pero ellos creen que el espíritu o demonio que está como huésped indeseado se enoje más con ellos. En el Reino Unido muchas personas que llegaron como visitantes a un cementerio de la iglesia de Santa María la Virgen atestiguaron de que un merodeador en forma de sombra los estaba vigilando. Es por ese motivo que Tony Ferguson, un investigador en lo paranormal, se adentraría a ese cementerio completamente solo y en plena madrugada. El metraje que ves es la prueba fehaciente de que algo extraño ocurre allí pues se logra captar como una figura blanca se acerca directamente al lente de su cámara. El investigador aseguró tajantemente de que cuando llegó sintió un ambiente negativo para luego escuchar un sonido parecido a un silbido que se manifestó de la nada en ese inhabitado cementerio y ahora la figura blanca que se captó y en la que ni siquiera él puede confirmar que es. Podría tratarse acaso de un alma en pena pero Tony está convencido de que la enigmática figura blanquecina es el espíritu de un caballero que intenta alejar a cualquier persona que visite ese temido cementerio. Un individuo natural de Inglaterra decidió comprarse un dron y lo voló muy cerca al castillo Berkeley. Le habían dicho de que ese dron tenía una muy buena cámara así que el chico no dudaría en grabar todo el viaje pero cuando llegó a casa se llevó con la exclamación de que grabó en HD la presencia de un fantasma galopando sobre uno de los caminos hacia el castillo. El individuo aseguró que justo en ese instante perdió conexión con su dron durante 10 segundos y asustado pensaba que era una falla del aparato pero lo que grabó ese hombre es algo muy extraño más aún cuando se capta este tipo de fenómenos en plena luz del día y en HD. Pues estarás pensando que pueda tratarse de un fantasma pero es poco probable afirmarlo como tal dado que el castillo Berkeley es bien conocido por ser un lugar donde los varones del occidente se reunieron antes de la firma de la carta magna y si fuera un espíritu estaríamos hablando de eduardo segundo quien murió allí de una forma muy desagradable. Lo que estás por ver es de las evidencias de almas o espíritus demoníacos más sorprendentes y reales que vas a testiguar. Fue grabado en el hospital nacional Daniel Alcides en Perú cuando unos jóvenes encargados del área de monitoreo de las cámaras de seguridad se percataron de que justo en el servicio de cirugías del nosocomio se ve como una presencia espectral camina lentamente para desaparecer y hacerse humo. Los jóvenes confirmaron de que esta no era la primera vez que veían este tipo de hechos sobrenaturales pues en efecto esa cosa no parece tener sombra lo que ha confundido a los especialistas de que en verdad estaríamos frente a otra imagen de verdaderas entidades que sobrepasan lo paranormal. Deseo mandar un cordial agradecimiento al ya conocido Francis Alexander Castro quien gracias a su apoyo fue posible concluir con este nuevo top. Saludos para mis amigas y mis amigos Luis Luis Garavito Luis Miguel Valdeón Fonseca Carlos Álvarez Julio César Suárez Hacker Milagros Acuña Rogelito Remix José Baguette Flores y para Julio Suárez Gamer quienes comentaron y compartieron la publicación anterior a través de Facebook. Amigas y amigos pueden dejarme su opinión al respecto sobre este vídeo en la caja de comentarios y no olviden que debido a un error de YouTube no solo basta estar suscritos a mi canal sino que denle click a la campanilla para que estén más pendientes de mi actividad en YouTube también puedes encontrarme en las redes sociales y muchas gracias por compartir mi contenido y que tengan muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!